If you don't complain with us, then we will kill you. Y que todos sus deseos se cumplan en este año 2024. También quiero agradecerles por haber estado este año conmigo, ver mi contenido y apoyarlo. Ya saben que los quiero muchísimo y el próximo año habrá más y mejor. Y bueno, la verdad es que tenía algo mucho más especial para este video. Pero por inconvenientes ya no se pudo hacer. Así que ahorita rapidísimo tuve que ponerme a improvisar algo. Y se me ocurrió buscar una historia que tuviera que ver con el día de año nuevo. La verdad es que no hay muchas, pero encontré una que tiene como mucho suspenso. Así que espero que les guste. Y bueno, vamos a empezar. Esa historia se llama El Año Nuevo Ardiendo. Eran solo las 9.45 pm. Y los niños locales ya estaban lanzando fuegos artificiales. Lidia esperaba eso. Pero aún así la sobresaltó hasta el punto de derramar el té que tenía en la mano. El líquido caliente le quemó el interior del muslo y maldijo en voz baja. Era noche vieja y Lidia la pasaba como siempre, sola. Acurrucada con un buen libro y una bebida caliente. El feriado era solo un día más para ella. Y aunque tenía como tradición quedarse despierta al menos hasta la medianoche, no sentía la necesidad de pasarlo con amigos o familiares. Le gustaba la soledad y a menudo se sentía incómoda con otras personas. Levantándose para lavarse el té de la pierna, pasó junto a lo que alguna vez fue un árbol de Navidad vibrante, cuyas luces ya no parpadeaban. La última vez que se encendieron las luces fue el día de Navidad. Tomó nota mental de quitarlo a la mañana siguiente. Así como todas las demás decoraciones a medias que tenía en su casa. A menudo se preguntaba por qué se molestaba en colocarlos de todos modos. Nadie los vio excepto ella, pero a los viejos hábitos les cuesta morir. Tomando un trapo de un cajón de la cocina, limpió el té derramado y se examinó el muslo. La mancha era roja, pero nada demasiado grave. El dolor disminuiría rápidamente y mientras mantuviera un agarre firme en su taza, estaba segura de que podría pasar la noche sin demasiadas lesiones graves, juegos artificiales o no. En ese momento sonó el teléfono. Olvidándose de la quemadura y pensando que uno de sus familiares la llamaba para desearle un feliz año nuevo, respondió. ¿Hola? Escuchó risas de fondo, pero nadie respondió. ¿Hola? Preguntó de nuevo, un poco más fuerte. ¿Está José ahí? Era la voz de una mujer. Lidia todavía podía oír risas de fondo. Lo siento, no hay ningún José aquí. Debes tener el número equivocado. Entonces la persona del otro lado colgó. Lidia se quitó el teléfono de la oreja e hizo una expresión facial de asombro. Eso fue de mala educación, dijo, y volvió a colocar el teléfono en el auricular. Mientras regresaba a la sala de estar, escuchó una risa proveniente del frente de la casa. Lidia recordó inmediatamente la llamada telefónica que acababa de recibir. Y se quedó helada para escuchar. Más risas y cada vez más ruidosas. Se dirigió a la ventana del frente y miró afuera. Para su alivio, un grupo de adolescentes caminaba por la acera con bengalas en las manos, riéndose a carcajadas. Los chicos se burlaban de las chicas y las chicas se reían a carcajadas. Las farolas hacían que sus sombras saltaran y se alargaran. Recordándole a Lidia las sombras que solía ver cuando se cortaba la luz. Y su familia tenía que depender de la luz de las velas. Una de las niñas empujó suavemente a uno de los niños. Tirándolo de la acera a la calle. Y la niña trató de esconderse detrás de una de sus amigas. Lidia soltó el aliento que estaba conteniendo y cerró la cortina. No extrañaba ser adolescente. Aunque una pequeña parte de ella sentía nostalgia. Ante la idea de interactuar con el sexo opuesto. No había nada como esas mariposas de la primera vez. Miradas casuales y bromas juguetonas. Sonriendo para sí misma regresó al sofá. Tomó un sorbo de té y comenzó a leer su libro nuevamente. Pasó aproximadamente una hora antes de que el teléfono volviera a sonar. Pensando con seguridad que esta vez sería uno de sus familiares. Se levantó y respondió. ¿Hola? Una vez más nadie respondió. Pero pudo escuchar lo que parecía una fiesta de fondo. Podía oír el tintineo de los vasos. La música sonando a lo lejos. Las conversaciones en voz alta. Y de vez en cuando solo ruido. ¿Hola? Preguntó de nuevo. Aún más fuerte. Luego escuchó lo que parecía ser a alguien moviendo el teléfono. Y luego nada. El tono de marcar era lo único que podía oír ahora. Así que colgó de nuevo. ¿Qué demonios? Se preguntó a sí misma. Aparte de la primera llamada telefónica que recibió. Lidia pensó que alguien le había llamado accidentalmente. Dejándolo pasar regresó al sofá. A medida que se acercaba a la medianoche. Lidia se cansaba cada vez más. Pero estaba decidida a permanecer despierta. Mientras leía frase tras frase. Sentía como si los párpados se le llenaran de arena. Y se sorprendía cerrándolos durante unos segundos. Ella miró el reloj. Eran las 11.45. 15 minutos más. Entonces finalmente podré acostarme. Dijo cerrando su libro y buscando el control remoto del televisor. Lidia pensó que la televisión sería la distracción perfecta mientras esperaba la medianoche. Entonces el teléfono volvió a sonar. Lidia pensó en responder. No era habitual que ella recibiera ninguna llamada. Y mucho menos tres en unas pocas horas. Fueran números equivocados o no. Sin embargo la curiosidad se apoderó de ella. Y se acercó al auricular. Hola. Preguntó con voz irritada. Un fuerte ruido sonó en el oído de Lidia. Apartó el teléfono de su cabeza tan rápido. Como lo habría hecho si hubiera tocado una estufa caliente. De repente apareció una voz de hombre que no habló más alto que un susurro enojado. Feliz año nuevo José. Nunca pensaste que lo haría pero lo haré. El hombre se rió y respiró profundamente. ¿Te gusta cuando las cosas arden José? Intentarán detenerme pero lo haré. Será hermoso. El ceño de Lidia se frunció. Sin saber qué responder dijo. ¿Quién es? Aquí no hay ningún José. El hombre al otro lado de la línea mantuvo su tono en un susurro. Y dijo solo una cosa más antes de colgar. Tú también te quemarás. Una mujer se rió al fondo y luego silencio. Lidia colgó el teléfono de golpe. Un escalofrío recorrió su espalda y miró el reloj. Era casi medianoche. Pero no podía concentrarse en el año nuevo cuando se sintió conmovida hasta la médula. Sin saber realmente qué hacer a continuación, Lidia decidió revisar todas las puertas y persianas para asegurarse de que estuvieran cerradas. Su ansiedad aumentaba cada vez que un nuevo petardo sonaba a lo lejos. Y tenía que decirse a sí misma que no eran más que niños jugando y disfrutando las vacaciones. Cuando llegaron las 11.59, Lidia volvió sigilosamente al sofá y se acurrucó debajo de una manta. Se preparó para los inminentes petardos y cuando el reloj marcó las 12, cerró los ojos. Varios petardos y fuegos artificiales estallaron a lo lejos, sonando como una mezcla de disparos y explosiones. Saltó sobre cada uno, conteniendo la respiración entre cada chasquido y chasquido, cerrando los ojos y contando los minutos en que todo terminaría. El alboroto principal disminuyó alrededor de las 12 y media, aunque todavía estaba conmocionada por la llamada de broma. Si es que eso fue lo que fue. Decidió apagar el timbre e irse a dormir. Su corazón ya había tenido suficiente actividad por la noche y todo lo que quería hacer era cerrar los ojos y hundirse en una tierra de nada durante unas horas. Mientras su mano buscaba el botón de apagado de su teléfono, sonó una vez más. Dudando en levantarlo, pero demasiado curiosa para dejarlo sonando, contestó el teléfono por cuarta vez. Sí, preguntó con un susurro. Era el mismo hombre de antes, susurrando violentamente. ¿Estás listo, José? Ya puedo sentir el calor. Se mueve por mis venas y calienta el alma que pronto será condenada. Ah, José, el momento es ahora. Entonces lo que parecía una fuerte bocina sonó en el teléfono y Lidia lo dejó caer al suelo. Todavía podía oírlo sonar cuando lo levantó de nuevo y lo golpeó contra el auricular. Apagó el timbre, corrió al dormitorio de atrás, cerró la puerta y saltó a la cama. Todavía podía oír los petardos a lo lejos, pero finalmente su corazón se desaceleró y pudo acostarse. No pudo conciliar el sueño hasta alrededor de las 2 de la mañana, pero finalmente se quedó dormida en esa tierra de la nada. Estoy aquí, José, está sucediendo. Los ojos de Lidia se abrieron al escuchar el sonido de un hombre hablando y el olor a humo. Al despertarse sobresaltada, se encontró tirada en el suelo del baño con la puerta cerrada. No pudo procesar cómo llegó ahí, porque el pánico se apoderó de su cuerpo. Va a ser tan hermoso y no podrás detenerme. Una mujer se rió y luego Lidia escuchó algo que parecía un rasguño en la puerta. De repente sintió como si la estuvieran presionando hasta morir, incapaz de levantarse ni hacer nada, porque el miedo que sentía era muy fuerte. Después de unos segundos, reconoció las voces que había escuchado en el teléfono. Lidia escuchó un fuerte golpe, como si algo grande hubiera caído afuera de la puerta y saltó. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Demasiado asustada para hacer algo, se llevó la mano a la boca y esperó a ver si pasaba algo más, mientras el olor a humo se hacía más fuerte. Lidia sintió que se le daba un vuelco al estómago. Más rasguños arriba y abajo de su puerta. Y luego el hombre susurró de nuevo. Va a arder, va a arder. Quien estaba al otro lado de la puerta de repente salió corriendo de la habitación, por lo que Lidia saltó e intentó abrir la puerta. Estaba muy apretada. Algo lo estaba bloqueando desde el exterior, tal como lo esperaba. Lidia pegó la oreja a la puerta para escuchar. A la distancia escuchó al hombre y a la mujer reír. Hace mucho calor, las llamas se están extendiendo, gritó el hombre. Sumando dos y dos, Lidia pensó que las personas en su casa iban a quemarla con ella adentro. Al mirar la única otra salida, su corazón se hundió. No había manera de que pudiera pasar por la pequeña ventana del baño. Déjame salir, Lidia gritó, esperando contra toda esperanza que alguien abriera la puerta. La única respuesta que escuchó fueron más risas. A lo lejos oyó un cristal romperse. Lidia volvió a intentar abrir la puerta y descubrió que la manija se estaba calentando. Quien quiera que seas, por favor déjame salir. Te daré todo lo que quieras, solo déjame salir de aquí. Silencio. Presionó su cara contra la puerta y sintió un ligero calor. Se giró y se miró al espejo, casi sin reconocerse, porque el terror en su cara la hacía verse completamente diferente. Voy a morir, pensó. Qué gran manera de comenzar el año nuevo. Lidia se puso de pie de un salto y agarró la tapa del tanque del inodoro. Sin pensar en nada más, comenzó a golpearlo contra el pomo de la puerta, con la esperanza de poder romper la puerta de alguna manera. El humo empezó a entrar por debajo de la puerta y Lidia empezó a golpear más rápido. Con cada golpe Lidia dejaba escapar un grito desesperado. Después de unos minutos Lidia pensó que no iba a poder hacerlo, pero con un último golpe el pomo de la puerta cayó al suelo. Lidia empujó la puerta con todas sus fuerzas, pero fue inútil. Lo que sea que esta gente puso frente a la puerta no iba a ninguna parte. En un ataque de rabia, Lidia golpeó la puerta con las palmas de ambas manos una y otra vez, gritando hasta empezar a toser. El humo y el calor que entraban al baño empezaban a ser excesivos. Con resignación, Lidia se dejó caer al suelo. Le empezaron a picar los ojos y le costaba demasiado respirar. Estaba empezando a marearse. Miró hacia la pequeña ventana del baño y pensó, Al menos podría haberla abierto y gritar pidiendo ayuda. Cerró los ojos y el calor envolvió su cuerpo. Su último pensamiento antes de desmayarse fue, ¿Quién carajo es José? Espero que haya pasado una noche vieja mejor que yo. Los bomberos tardaron ocho minutos en responder, pero ya era demasiado tarde. Y con esto terminamos el Creepy Christmas de este año. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo. Los quiero mucho, les mando un beso enorme y nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!